Ahora, sin embargo, es el momento de plantar los bulbos que van a estar floreciendo durante todo el verano. Por ejemplo, las dalias, los lilium, las begonias, los gladiolos, son bulbos que van a florecer durante todo el verano y que los tendremos que plantar justo ahora. Nosotros hemos hecho una selección con bulbos de dalia, todos de flor blanca, pero de tamaños distintos. Hemos seleccionado unos altos, otros medios y otros bajos. Todos en flor blanca. Vamos a hacer una composición en nuestro jardín, pero tampoco nos vamos a olvidar de llevar un cestito de bulbos de gladiolo, que también son unos bulbos de verano espectaculares, que nos servirán para adornar el jardín y también para hacer centros de flor cortada. Cogemos la pala y vamos a empezar a hacer los hoyos de plantación. Con esta pala maravillosa que tengo de mango de fibra, hacemos los hoyos para empezar la plantación. Hemos realizado los hoyos de plantación y aquí tenemos la selección de dalias que hemos adquirido. Son tres variedades distintas de dalias de flor blanca. Una de porte alto, una de porte medio y una de porte bajo. La de porte alto la vamos a colocar en el fondo del jardín porque es la que más volumen nos va a dar. Y fijaros, ya está un poquito tarde para plantar estos bulbos, que en realidad son unas patatitas, el tallo que va a ser el responsable de crear una mata y de donde van a salir las futuras flores, ya ha empezado a salir. Bien, para colocar este bulbo lo que vamos a asegurarnos es de aportar una tierra orgánica para que el enraizamiento sea lo mejor posible. Y para eso no escatimar nunca en la utilización de sustrato de plantación. Un par de paladas de sustrato de plantación por hoyo va a ser perfecto. Eso va a acelerar el desarrollo de las nuevas raíces. Entonces echamos las dos palitas, cogemos la azada, cogemos el bulbo y sin más, colocamos el bulbo, la patata, de esta forma, siempre con el tallo mirando para arriba. Lo rodeamos con sustrato de plantación y luego con la azada, con cuidado, cerramos el hoyo de plantación. Ya tenemos una dalia plantada, la más alta en el fondo. Vamos a seguir con el mismo proceso hasta plantar completamente todas las dalias que nos quedan aquí. Nosotros hemos hecho una selección de dalias blancas, pero existen dalias de todo tipo de formas y todo tipo de colores. Sacamos con cuidadito la patatita y venga a plantar esta dalia también. Un par de paladas de sustrato de plantación y a repetir el proceso. Si no tenemos mucha paciencia y queremos conseguir ya plantas crecidas, podemos recurrir a comprar las dalias en vez de en patata o en bulbo ya creciditas como estas de aquí. Estas son unas dalias mini de flor rosa que van a armonizar muy bien con las variedades de flor blanca y distintos portes que hemos plantado en la parte posterior del jardín. Otra forma de agenciarnos dalias, ya plantas creciditas. Es importante, si tenéis dalias en el jardín, echarle cebo contra los caracoles y contra las babosas porque estos animalillos son verdaderos enemigos de estas plantas. Se las pueden comer en una noche de arriba a abajo y nos quedaríamos sin plantas. Pues bien, con estas tres dalias ya creciditas y las patatitas que hemos plantado ahí en el fondo de este cacho de nuestro jardín, ya tenemos una floración espectacular asegurada para todos los meses de verano. Suelen estar floreciendo prácticamente hasta que empieza a helar ya una vez entrado el otoño. O sea que, a esperar que tenemos flores aseguradas.